Ven a todo taco y disfruta de los mejores tacos, burritos, enchiladas y quesadillas. Acompáñalos de la receta tradicional de arroz a la Veracruz con pico de gallo, frijoles, refritos. Encuéntranos en cualquiera de nuestros 16 puntos de venta y puede ser en la 114 con 19 o en Boulevard. Bueno, quiero que vean la textura de este guiso, está absolutamente cremoso, está bien cocido, no está aguado, que es lo que más me interesa, le puse un toque de azúcar para redondear ese sabor del tomate. Entonces, ya en este punto lo voy a retirar, vamos acá muy bien. Quiero que vean la textura, es absolutamente cremoso, muy, muy, muy cremoso y tiene los sabores muy concentrados porque, ¿qué dice? Evaporar muchísimo el alcohol, el alcohol no, es líquido de las hortalizas, del tomate más que todo. Quiero que lo vean ahí. Perfecto, rasqué un poquito de esa partecita que estaba como tostadita, medio quemadita, que va a tener muchísimo sabor. Ahora vamos a venir por este lado. Perfecto. Si ustedes ven, las papas están bien, bien cocidas ya. Entonces lo que voy a hacer es que las voy a poner en un papel absorbente, las voy a retirar de una vez. Vean ese color amarillo tan lindo. Acuérdense que estas papas criollas, afuera de Colombia les dicen papitas colombianas. Por ejemplo, ustedes van a Venezuela, se me cayó una, ustedes van a Venezuela y se comen una papita de estas o piden papas criollas y no le dicen papas criollas, se llama papa colombiana y son famosísimas porque son obviamente deliciosas. Solo se dan en Colombia. Entonces les quiero comentar, imagínense como dato curioso, que en Colombia tenemos aproximadamente, son como 500 clases de papa y solo conocemos 3. Entonces hay muchas personas que están haciendo como esa labor de recuperar toda esa tradición y todas esas papas que realmente son impresionantes. Le puse simplemente un poquito de sal para que se le pegue, para que se derrita un poco y ahora lo que voy a hacer es que me voy a traer este sartén al fuego. Lo voy a subir ahora así del todo. Y quiero que vean lo que tengo acá. Tengo un lomito, un buen, buen, buen pedazo de carne. Son más o menos unos 150 gramos de carne. Es perfecto para una buena porción, más cuando no tenemos arroz, no tenemos nada de esas cosas, sino que solo nuestras papas, el puré de tomate, que es este guiso, que es una especie de puré y al final simplemente ese huevo encima que apenas lo pongamos acá, van a ver, lo tocan con un cuchillo y se va a reventar esa yema que va a estar deliciosa. Es un plato demasiado característico nuestro, pero con este toque planchef que está bien, bien, bien interesante. Entonces, me voy a traer esto. ¿Y qué vamos a hacer? Lo voy a sellar. Muy bien, ustedes ya saben, no le pongo aceite al sartén, sino que lo hago ahí. Y por otro lado les voy a mostrar un poquito la sorpresa de hoy. Ustedes, no sé si lo conocen, un huevo poché, se hace el huevo, se pone agua hirviendo como la tengo acá, se le pone un poquito de un medio acidulante, que es el vinagre que hace que se coagule muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Cojo el huevo, lo casco, o sea, lo saco de su cáscara y lo echo ahí. Tim, pero antes tengo que haber movido esto y armado un remolino. Cuando baja todo el huevo y se hace perfecto todo ese proceso, se va de una vez coagulando y se coagula todo perfecto y se deja ahí durante seis minutos y queda divino, queda súper. Pero esta vez, como lo estamos haciendo acá, y les estoy mostrando la forma más práctica y realmente a mí casi nunca me salió el huevo poché. Entonces esta es como la idea chévere para lograr un poché, para lograr como esa idea que es bien interesante y aparte me parece que para esta preparación es demasiado válida. Vean lo que iba a hacer. Y voy a poner de una vez el huevo, voy a poner un poquitico de aceite en el papel. ¿Para qué? Para que cuando lo vaya a retirar no se me vaya a pegar. Perfecto, me limpio acá las manos. Y ahora sí lo que voy a hacer es poner el huevo. Muy bien. Y lo que me gusta de esta preparación de un huevo poché, es que nosotros, por ejemplo, yo podría ponerle un toque de guiso acá adentro, podría ponerle todo, lo que ustedes imaginen. Se lo pueden poner y entonces cuando la persona lo rompa, va a tener ya el huevo sazonado, que eso es bien chévere. Entonces, voy a poner salecita, buena sal. Y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a ir levantando acá. Esta es como la partecita más engorrosa. Eso es. Lo voy bien para que no se nos vaya a entrar el agua. Y en este punto, lo que voy a hacer, tienen que estar muy pendientes de esa carne. Ya está empezando a sonar, entonces tengo que mover las manos. Voy a ponerlo acá para no hacer ningún reguero. O acá más fácil. Hago reguero, pero mucho más fácil. Entonces, muy sencillo. Simplemente aquí, hacen un nudo, que no se vaya a romper la bolsa. Perfecto. Vean qué sencillo. Quiero ver acá que no se me vaya a dañar. Y entonces, quiero ver que creo que tengo un huequito. No, está perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Termino de anudar muy bien. Y voy a llevar esto al agua durante seis minutos. Entonces, vean. En este punto, lo que voy a hacer, es que lo voy a ir poniendo suavecito, suavecito, suavecito. Y se fue. Él se va a coagular ahí perfectamente. Y por otro lado, vamos a ir viendo nuestro lomo. Se estaba poniendo bien doradito. Ahí está a punto de pasarse. Pero quedó perfecto. Muy bien. Y le vamos a poner un toquecito más de acá, de aceite. Para que no se nos vaya a resecar mucho esa carne. Entonces, acá vamos moviendo. Perfecto. Entonces, quiero que vean. Es una preparación súper sencilla. Al final van a ver qué buen montaje vamos a hacer. Y esto está, por ejemplo, no sé, para un desayuno. Yo un buen bistec me lo como al desayuno un domingo así, que uno puede romper dietas, puede todo. Ese es el día de escuiciarse. Perfecto. Con un huevito. Ustedes, ¿qué podrían hacer acá? Si, por ejemplo, quieren una presentación bien interesante, podrían hacer, por ejemplo, un huevo frito, pero de codorniz. Un par de huevitos fritos de codorniz. Y queda delicioso. Entonces, bueno, aquí ya está bien dorada esa carne. Acuérdense que el sellado no es más que una excusa para poder darle un buen color a esto. Eso de que los jugos se retienen. Eso no es así. Ya está muy comprobado. Entonces, ahora sí me voy para el horno. Voy a poner acá un poquito de esto. Y me voy para el horno. Ahí se va haciendo nuestro huevo suavemente. Y vamos a poner esto. Acuérdense que en un horno siempre a 180 grados aproximadamente, o a medio en sus casas, si no tienen temperaturas. Y ese que tiene más o menos unos 3,5 centímetros de espesor. ¿Qué pasa? Lo voy a dejar unos 12 minuticos y va a estar muy bien. Bueno, entonces yo estoy esperando aquí a que este huevo esté. Vamos a esperar a que el lomo esté. Entonces, ustedes van a ir al recuento de la receta y ya volvemos para montar el plan. Para el bistec al estilo plan chef. Cortar las papas en gajos y freír. Al final, sazonar con sal. Para el guiso. Cortar la cebolla y rallar el tomate. Saltear en abundante mantequilla. Terminar con sal y pimienta. Para el lomo. Sellar el lomo por todos sus lados. Y llevar al horno durante 12 minutos. Para el huevo poché. Cascar el huevo. Ponerlo en film. Ponerle un poco de sal. Taparlo. Y llevarlo a agua caliente durante 6 minutos. Bueno, aquí simplemente saqué el huevo poché. Voy a cortar acá un poquito. Acuérdense que él tiene grasa. Del aceite que le pusimos. Voy a ir cortando con unas tijeras. Van ustedes a hacerlo muy suave. Perfecto. Y él tiene que estar absolutamente todo coagulado. Todo coagulado. Y la yema súper blandita. Que ustedes pongan el cuchillo. Y ahí mismo se va a romper como, no sé, a los que les gusta el huevo frito por la mañana. Por lo menos a mí me fascina que esa yema esté bien, bien, bien blandita. Listo. Ya pasó el tiempo necesario para que este lomo esté en su punto. Acuérdense que lo metí en sartén. Y esto es algo que suele pasar con muchísima frecuencia. Y es que vamos al horno y cogemos ese sartén y nos pegamos una quemada monstruosa. O acuérdense siempre que saquen algo, pues sacámosle la vida fácil como a la gente que va a estar cerca a nosotros y dejemos siempre un trapo ahí. En la cocina se sobreentiende siempre que un trapo puesto sobre un sartén, ahí está absolutamente caliente. Y así evitamos muchas quemadas. Entonces, como ustedes ya saben, lo que acabo de hacer ahí es ponerlo a reposar para que toda esa sangre y todos esos jugos que están saliendo de la carne no me vayan a manchar el plato. Entonces, vamos a emplatar un plato hondo. Vamos a hacer algo muy sencillo. ¡Perfecto! Ahora, ¿cuál es la sorpresa de este huevo? Que al final, cuando nuestro comensal diga, sí, tengo un huevo ahí, va a pensar que es un huevo duro, corta y esa yema se va a reventar y va a bañar toda la preparación con toda su jugosidad. Vamos a dejarlo por ahí. Se ve delicioso. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a nuestra guapucha. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto es bien sencillo. Por aquí tengo un limón cortado, como ustedes ya saben. Perfecto. Voy a ir exprimiendo muy rápido con la mano. Si ustedes tienen un exprimidor, pues con exprimidor. A mí me gustan las cosas así como manuales, porque es como untarme de la cocina, untarme de lo que me gusta. Perfecto. Voy a hacerlo ahí poniendo. Me voy a ayudar más bien con las dos manos para darle un poco de velocidad a esto. Muy bien. Lo hago aquí, ¿para qué? Porque es que en el plato obviamente voy a perder todo este jugo y no lo quiero. Y hay otra cosa que, por ejemplo, ustedes podrían tener en cuenta. Y es lo que se hace en los cocteles, que sería macerar los limones, meterlos debajo del vaso y empezarlos a espichar y que boten toda su jugosidad. Y aparte que va a dar una textura súper linda, pues tener los limones ahí puestos dentro del vaso, totalmente exprimidos. Va a estar bien, bien chévere. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ok, ya tengo esos limones, ya los voy a retirar de ahí. Pero entonces voy a abrir acá la licuadora. Voy a poner todo este zumo. Este limón. Perfecto. Vamos a poner agua. No mucha agua. Y ahora lo que voy a hacer es poner buena panela rallada. ¿Para qué? Para que quede oscuro. Acuérdense que una guapucha también es un poco aguada. Entonces la idea también es que haya ese limón ahí, pero que también tengamos muchísimo sabor más a panela y agua adulsada, por decirlo así. Entonces, prendemos la licuadora. Voy a ir haciendo orden para que ustedes puedan ver un poco más la preparación. Voy a limpiar acá. Ok, en el mismo vaso donde tenía el hielo. ¿Por qué tenía el hielo ahí? Eso es como una técnica que se usa en la coctelería. ¿Y para qué es? Para tenerlo absolutamente frío. Entonces, acuérdense que esto es muy refrescante. Y la idea es que sea así. Y esa espumita que tal vez no es tan característica de la guapucha, porque la guapucha nunca se mete a la licuadora, pero hoy estamos personalizando todo lo que hacemos aquí en Plan Chef al estilo Plan Chef. Entonces, por favor, vean ese plato, se ve increíble, vean todos esos colores, vean cómo jugamos con una creación típica colombiana. Ok, vean cómo la cambiamos. Una guapucha deliciosa, refrescante, dominguito en la mañana, delicioso. Háganlo por favor en casa. Y por otro lado, recuerden que estoy recibiendo todas sus recetas para que vengan a cocinar aquí conmigo. Envíenme todas esas recetas que ustedes están creando a planchef.com.co. Las voy a esperar y por favor, síganos escribiendo a nuestras redes sociales y nos vemos el próximo domingo aquí en Plan Chef. Todos los electrodomésticos utilizados en este programa son ASEP. Visita la sala de exhibición y ventas ubicada en la carrera 19, número 106A65. Allí encontrarás todos los electrodomésticos y gasodomésticos para tu hogar con el mejor precio y servicio. Sala de exhibición ASEP, una experiencia diferente. ¡Gracias!